La verdad que me siento bien ahora y José me pide pisar el área, así que esa es mi función ahora más ofensiva y hoy se me dio 3-4 jugadas por ahí y no pude convertir en ese, pero después sí, bueno como dije, es importante para el equipo y es importante ganar en casa. La verdad que es importantísimo mi carrera, después de un año y medio creo que metí dos gols otra vez, así que contento por eso y por el equipo también que me ha ayudado. Un año me dejó afuera del torneo, así que ahora ya estoy de vuelta, gracias a Dios, ya no quiero recordar más de eso y ahora pensar para el campeonato este. Sabemos que era importante que cayera el gol, iba a ser difícil, ellos se metieron bien, controlaban la pelota, cayó en el mejor momento y eso nos dio a seguir luchando y creo que se cierra bien. Es un centro, pero el portero creo que tuvo ahí un error, entra la pelota y se suma.